A ver qué mierda nos toca Suspenso, suspenso, suspenso Vamos a ver Te aseguro que yo ganaré No, qué hijo de puro Parapen, ¿puedo haber tocado a mí? No, si me toca a mi bar Sí, porque es el que primero aparece Bueno, che, pero no te tocó uno malo Ataca ¿Ves? Me va ganando, no rompa Igual Trunks Espada estamos Es mucho mejor ese Cuerpo a cuerpo es mucho mejor Trunks Espada O sea, te va a ir a romper ojete No puedo bloquear sus ataques Uy, cómo me cagaste con la psicokinesia Ay, ay, ay Trunks Es una porfa Ay, qué ataque de mierda Es una mierda Que tengo ataque más poderoso Ay La típica Tirarte rayito Uy Uy, no percibe Nooo Nooo No, la verdad es que es un personaje de mierda Es la estrella No sé Es el dragón de cuatro estrellas Me da Puto Ya está, te funaron, boludo Ya sí Ya te funaron Ya boludo Por esas cosas no funan A mí no me he funado todavía. Igualmente, no, a lo mejor no estoy ligado. No funen. No funen, chicos. Hacen mal. No sirve de nada. Vayan a la justicia. Moriste pobre, no. Me van a funar por decir eso. ¡No! ¡No! ¡Salí de acá! ¡Salí! ¡Salí! ¿Te voy a hacer acá? No, y lo tiré como de ojete. Ay, qué ojete. Igual me vas ganando, así que hay que quejar. Sí, en cualquier momento. ¡No! Tengo dedos chiquitos y se me zafan. Entonces hago cualquier cosa. Ah, puto. ¿Otra vez, Martín? Te voy a terminar funando yo, eh. Se le ha parado, me encanta. Ay, lo que dura esta batalla, todo por... Ah, qué guacho que soy. Ay, no, estoy agotado. Ah, porque te rompiste y quedaste sin ti. Tráganle una falda a la niña. Ah, chúpatela tú. Te dije, tráganle una falda, no quiero chupar nada. Mirá, soy tan bueno. Te voy a ganar con trunks común. ¡Ay, qué distinto! Te voy a ganar sin ser Super Saiyan. No necesito tanto poder. Ah, me enganchaste en uno de esos combos. Me cagaste. ¡No! Sí. ¡Hijo de puta! ¡Me vas a terminar matando a la concha de esta madre! ¡Hijo de puta! ¿Cómo me enganchaste? ¡Qué conchudo de mierda! ¡Qué corta, por favor! Dale, quiero ver quién soy. ¡Noooo! No. A ver. Bueno, no te podés quejar. No está tan mal. Pero sos Super Saiyan Blue. ¡Y a mí que me importa! Bueno, vos sos uno de los personajes más chetados del juego. Eso sí, tengo carga de Ki más 2. Sí. Vos no tenés nada. Yo no tengo nada. Estás altamente en desventaja. Bueno, che, una buena me tenía que tocar. ¡Andás cagando! A mí me había tocado una buena en la anterior. Sí. A ver, ¿me ganaste o no me ganaste? Digo que justo agarré el combo ese. Entonces, ¡hacelo de nuevo! ¡No sé! ¡Me salió dojete! ¡Hacelo de nuevo! Esforzate. Es mentira. Me tira a medio de los gacitos. Te voy a dejar transformarte en Super Saiyan 1. Oh, joder. Porque es muy injusto si no. Puto. Te voy a enseñar a vergaso. Vamos a ver. ¿Eso fue todo? No, no. A vos no me vas a tirar una mierda. Lo vas a errar. Lo voy a errar. Eso es lo más triste. Te vi que te moviste. Sí, eso es lo malo. O sea, los otakies son muy... Son... ¡Cométela! Ahhhh! Que rabio que lo hace. Ay, pero que hace? Como carga por otro como... No. Antes del próximo... ¡No! Come... Ay. Come verga Tenés un buen personaje, no rompas De lleno Perdiste Perdiste Nos vemos Nos vemos en Disney Mira encima lo carga Noooo No estoy muerto Tienes una chance A golpe te voy a matar Puta madre Puta madre Es que no puedo entre concurso para Ryan Blue La suerte, lo que toca toca es la suerte a ver A ver, me tocó un personaje chetado pero... ¿Cómo que no tienen epicidad? ¿Cómo que no tienen epicidad? Es un yermo ahí nomás Y bueno, más epic A ver, tenés un super poderoso Oooo ¿Por qué? ¿A ver yo? ¿Tarles? ¿No me puedo quejar? Bueno, a modo 2-1 no te podés quejar, no tenés un personaje malo No podés volar vos Ay, no tengo volar, que pelotudo no lo personalicé Uy, esto se me va a complicar bastante Tampoco puedo lanzar rayos Ay, sí puedo lanzar uno Bueno, carga lo mismo Mmm, cargas más rápido vos ¡Mirá como corro! ¡Mirá como corro! Me hace acordar al nuevo juego que van a sacar Que van a sacar Ay, igual no tiene malos combos Orgía, digo, onda de energía vital Orgía vital No tiene malos combos ya, Jirobe Mirá, por ejemplo, tiene el cortador cablando Si no, eh Si no, la verdad que Jirobe no es mal personaje Si lo sabes usar es bueno Bueno, mirá que todos los personajes son buenos si lo sabes usar Ay, me estás ganando con Jirobe Es fuerte eso, eh Y no tenés un mal personaje No es mal personaje que tendrás si es la fase... fase mono, no? Igual es malo, mono no lo que empezó a usar Creo que te perdí de vista No No, lo perdiste Ay, qué hojito eso Uy, qué hitbox de mierda que tiene esta Si Soy feliz Uy No, 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 no Si Dale, esta define el empate El desempate Por esto esto define el desempate El mejor poder de Shashiro Soy fuerte, la verdad ¿Qué hizo? No, te requinaste todo No te diste cuenta Por eso me encanta a Shashiro No, no Ahora vas a ver Como me la comí Lo peor es que esto es algo que podría haber pasado Tranquilamente en Dragon Ball Ay, pero es que Que ataque de mierda, encima Es un rápido Inbloqueable Bueno, ¿qué crees? Soy Shashiro Probe Es inbloqueable Ah no, si es bloqueable Te tiro piedra Me hizo daño la piedra No ¿Cómo me... qué pelotudo que soy? No, pero... No puedo, no puedo bloquear No puedo bloquear No se bloquea A ver, para Pochettino No, chupala Chupala que boludo Soy Shashiro No rompa la cola Pero yo tengo un control de Play 2 Y yo tengo uno de Play 4 Y con más razón Después cambiamos si querés, pero... No, es que no puedo defender No puedo hacer lo que hacés vos ¿Vos estás diciendo que estoy jugando de manera injusta? No Ah, entonces ¿por qué llorás? ¿Y por qué es injusto? Chupala No, pero... Tampoco podría moverse para un costado No, de nuevo Bueno Como la pelea anterior no valió Como la pelea anterior El Gran Eves dice que fue injusto Porque yo estaba usando un control de Play 4 Y él uno de Play 2 Y que Shashiro es un personaje roto Bueno, no te podés quejar Pero no te podés quejar Para nada, eh Espera, espera, espera ¿Cómo tenés los controles vos? Ah, yo soy Nappa ¿Cómo? ¿Qué? ¿Yo soy chavos? Ay, andate a la concha de tu madre Uy, esto ya sabemos cómo va a terminar entonces Uy, tiene este ataque de mierda Como me encanta Nappa, boludo Es rimonesto No, 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 no Bueno, empezaste bien, eh Vos me querés venir a cagar a palos A Nappa, que mide como 3 metros No quiero cagarla, pa Los quiero tirarle dos, don pa Que mide 3 metros Y vos, chavo Que medís 40 centímetros Pero es que tampoco lo puedo, don Mez Es que me venís a golpe No podés venir a golpe contra Nappa Pero es que no quiero golpearlo Y huí No Quiero hacer esto Pero el control es engañoso El control es engañoso Te cambié el control porque me dijiste que estabas con uno de Play 2 ¿Por qué llorás? Los controles de juego What? Los que no puedo ¿No podés qué? No están personalizados Están igual que antes Son los mismos que te puse acá en el control de Play 2 No lloré, es que estamos casi iguales Yo no estoy llorando ¿Por qué uno no puedo tirar rayos? ¿No no se puede? Sí podés tirar rayos Yo no puedo tirar así uno poderoso Sí podés tirar uno poderoso ¿Más, tiene un delay? F Decime que es bloqueable Es bloqueable Chavo, lo que tiene la ventaja es que es chiquito Pero no es un Arale No es un Arale No está Arale en el mod Ese es tu mejor ataque No puedo hacer el mejor el último ataque porque me muero Ah, no, es verdad Te voy a caer a trompar No Dale Ah, vos estás Vos me hiciste perder mi ataque final Ahí me tenés que tener preparado Para lanzarme el Dodon Pa Vale, pero no lo tenía listo Ay, no lo tiró Dodon Pa No Bueno Pelado puto Podemos terminar empatados No te podés quejar No te podés quejar No te podés quejar No te podés quejar No te podés quejar